Un vehículo muy peculiar y de diseño inconfundible, llega con una amplia gama de personalización y conectividad que lo colocan como una oferta atractiva dentro del segmento de la clase compacta. Nos referimos a la nueva generación de Mini Cooper. Esta semana nos tocó conducir la versión S convertible Hot Chili, un modelo que es pequeño, pero cuenta con un manejo ágil y divertido. Al subirnos al auto lo primero que hicimos fue bajar la capota para poder disfrutar de la vista, y del aire fresco en el recorrido por la carretera. Abrochamos nuestro cinturón de seguridad y comenzamos la ruta. En la ciudad tiene un buen comportamiento, solo es necesario pasar con cuidado los topes y demás irregularidades, lo que las llantas te lo agradecerán. Una vez que entramos en la carretera pisamos el acelerador a fondo, donde su motor de 2.0 litros que otorga una potencia de 192 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática Sceptronic de 7 velocidades. En recta, logramos una aceleración de 0 a 100 km barra HR en tan solo 7.1 segundos. Los cambios son imperceptibles, rápidos y precisos, mientras que en rebases no tuvimos ningún problema, pues el auto despega con facilidad para incorporarse de nuevo. Gran parte de su respuesta en carretera se debe a su peso ligero, el cual nos ofrece un manejo divertido. En las curvas se siente firme, tiene un buen agarre la suspensión, que se siente firme para que mantengas todo el tiempo el control. Gracias al gran desempeño que proporciona en carretera se comporta como un vehículo de rally. No debemos olvidar que este vehículo forma parte de la carrera Panamericana, un evento de velocidad y mayor recorrido en el mundo. Mini Cooper S-Hochili es un vehículo pequeño, muy agradable y divertido de conducir. Si buscas un buen desempeño en carretera, tecnología, seguridad y diseño único, este auto es una gran opción, además del equipo en serie, puede agregar distintas opciones para personalizarlo aún más. Diseño exterior e interior aunque a simple vista luce igual, tienes que fijarte detenidamente en los detalles para lograr percibir los cambios. Por ejemplo, los faros cuentan un sistema de LED, que ahora puede llevar opcionalmente un sistema Matrix para luces de carretera, mientras que en la parte de atrás sus luces destacan bajo el diseño Union Jack. También es nuevo el paquete exterior está el Piano Black, a través del cual llegan detalles en negro brillante para el contorno de los faros, de las calaveras y de la parrilla, en lugar del clásico inserto de cromo. Al interior encontramos asientos deportivos, volante multifuncional, equipamientos de piel, superficies interiores y color lines, telefonía de carga inalámbrica y tablero con pantalla táctil para su sistema de radio y navegación. Ficha tecnicia motor 4 Siltu in power turbo potencia 192 HP arroba 5,000, 6000 torque 280 NM arroba 1,350, 4600 transmisión automática 7 velocidades precio desde, dólar 579,900 dólares en XM destacados mantenimiento. Garantía por 3 años o 200,000 kilómetros, lo que ocurra primero, y mantenimiento total por 3 años o 60,000 kilómetros. Seguridad control dinámico de tracción y estabilidad, Mini Driven Assistant, que reduce la velocidad para que no te acerques demasiado a los vehículos que están por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!